El bastón de bando que está elaborado en madera de membrillo con incrustaciones de plata fue enviado por el presidente del Perú, Ollanta Humala, ante la imposibilidad de recibir una condecoración que el alcalde Campoelías Terán le había ofrecido. Es un bastón de bando que utilizan los jefes de las comunidades indígenas del altiplano del Perú antes y ahora. De acuerdo con la tradición peruana, el bastón de bando le dará al alcalde de Cartagena de Indias el poder y la autoridad para gobernar a la heroica.